¡Ajá! ¡Muy olá! ¡Muy olá! ¡Muy olá! ¡Qué emociones! ¡Muy olá! ¡Muy olá! Y que mi vista me envió a toda la mocita por la muerte de un dolero, caballero y andamón Dibuto, todos los cantes, y la luna es la fin que aconseja, un bata de cola. Dibuto, un lomba y chanté, y la molina en un brote, pero la guitarra está en mi hogar. ¡Olé! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!